Hola, bienvenidos al canal de La Abundancia. Hoy vamos a hablar de una oración para quitar las maldiciones con la ayuda de la Santa Muerte. Empecemos. Madre Eterna, en el nombre de nuestro Dios, con la autoridad que nos ha sido dada, me paro en la brecha y ato todo hombre fuerte, todo espíritu familiar que quiso operar a través de las generaciones. Quito de su dominio todo terreno que le haya sido dado por mis antepasados, ato todo principado, todo hombre fuerte que quiere operar a través de las maldiciones generacionales en el nombre de la Santa Muerte. Pido perdón por todo familiar que le haya dado autoridad para constituir esta maldición, todo pecado, pacto que haya sido hecho a través de brujería y que haya permitido tomar autoridad para actuar y traer maldición a través de la descendencia familiar por las diferentes generaciones. Rompo toda maldición declarada sobre mis descendientes hasta la undécima y doldócima generación. Quiebro toda la declaración que haya traído destrucción y enfermedad a la línea generacional. Desato bendiciones sobre toda mi familia y descendencia. Declaro que ningún espíritu generacional funcionará en nuestra vida. Aplico la protección de mi madre, la Santísima Muerte a mi hogar y a mi familia y a todo lo que tú nos has dado en el mundo físico y espiritual. No permito que el enemigo funcione por medio de estas maldiciones generacionales. Declaro que los espíritus familiares y demonios con asignaciones satánicas hacia mi familia ya no tienen poder y deben irse. Declaro victoria sobre la vida de mi familia y mis descendientes. Ellos verán la gloria y las bendiciones de Dios sobre tu vida a ti, Santísima Muerte. Te doy toda la gloria y honra por lo que hiciste y por lo que harás. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los ciclos. Amén. Recuerda hacerlo siempre con mucha fe.